El Pájaro Picón Tiene la cabeza negra y el pico colorado Pájaro Picón Picón Oye, mía bonita, cierra puertas y ventanas de tu casa Que si el pájaro se mete, yo no sé lo que te pasa Oye, mía bonita, cierra puertas y ventanas de tu casa Que si el pájaro se mete, yo no sé lo que te pasa Pájaro Picón Picón El pájaro Picón El pájaro Picón se metió a un convento Y las monjas se reían con el pajarito adentro El pájaro Picón Se metió a un convento Y las monjas se reían con el pajarito adentro Pájaro Picón Picón Pájaro Picón Picón Pájaro Picón Pájaro Picón Pájaro Picón Pájaro Picón Pájaro Picón El pájaro Picón El pájaro Picón Se metió a una casenilla Y las monjas se reían Al ver esa maravilla El pájaro Picón El pájaro Picón Se metió a una casenilla Y las monjas se reían Al ver esa maravilla Pájaro Picón 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 Gracias por ver el video.